Quiero aclarar esto porque me parece muy importante. Estar nominado no es ganar un premio. Ganar el premio es ganar el premio. Si no se gana premio, estar nominado no significa que ganaron un premio o que ya se dio un premio. No, estar nominado es estar en una nómina. En el caso, por ejemplo, del premio a la revelación del año, hay una realidad. Hay tres personas, porque una joven, pero estuvo muy poquito y después en todo el año nada. En cambio, por ejemplo, está el caso de Sharon, que hizo el hallazgo, la sátira. Después estuvo también Alejandro Sena, que también tuvo importante actuación. Y después está Natalia Cortés, que ha hecho unos cuantos cortometrajes. Entonces, estar nominado no significa estoy nominado, estoy nominado, gane un premio. No, 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 no. El que va a ganar el premio es el que va a ganar el premio. Cuando se diga ganador o ganadora es tal y tal, ahí va a ser quien gana el premio. Después, naturaleza obliga. Tengo que ser frío pero sincero. El que no gana el premio, bueno, está ganadores y perdedores. En la vida es así. Uno podrá decir, igual yo gané. Ah, genial. Pero en este caso de La Revelación hay tres. Y de las tres, como hay solamente tres, bueno, perfecto. Van los tres nominados. En otros casos, por ejemplo, mejor actor masculino del año, hay muchos actores, ¿verdad? Inclusive yo, pero yo por ética y por ser el director no puedo participar. Entonces, por tal, no puedo yo auto elegirme. No lo haría jamás en la vida. Pero digo, más allá de eso, hay muchos otros actores. Pero quedaron solamente tres nominados a la posibilidad de ganar el premio, el gran premio gigante a Mejor Actor 2015. Así que bueno, esta aclaración de pronto me pueden decir que no era necesario. Pero créanme que sí, que lo era necesario. Porque hay personas que ya se han comunicado conmigo y han pensado que por estar nominados me han dicho, bueno, gracias por el premio que me viste. No, no. Están nominados. Ahí veremos si sacan o no el premio. Era eso lo que quería decir y que pasen muy lindo siempre.